Hermanos, estoy contento en esta noche, sin duda que sí, porque el cual es la presencia de Dios y las que se le hagan amén, que la gloria a Dios, mis hermanos amados. Dios como bendecir a mi hermano Pastor, local, hermana Pastor, a Dios que yo bendecir a mi hermano Tomás, que no, que no, que no, que no, que no, que no, entonces, que no, 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 a su esposa también a mi hermano Jacobo Reynoso y su grupo Ungidos de Cristo privilegio grande de unirnos una vez más y desde ya gracias por acompañarme durante estos dos servicios a mi hermano Maynor Morales y su grupo Emanuel gracias también por acompañarme y una vez más estamos en la presencia del Señor hermano Felipe Alua hermana Alicia Paulina, sierva del Señor Dios Catón Bendecir también a mi hermana Ana Gabriela Dios Con Bendecir Producciones Mejía Dios Con Bendecir a nuestro hermano Sebastián también la radio La Voz de Mi Pueblo hermano Venancio y al staff de la emisora Dios Con Bendecir también está enlazado en la radio o es Unción Radio director hermano José Morales yo creo que también está enlazado y también creo que está Canal 31 de Chichicastenango o Canal 31 Dios Con Bendecir a nuestros hermanos porque aquí hay fuertes aplausos a nuestros hermanos Pascual Conductor de Evento Dios Catón Bendecir también a mi patrocinador que es el hermano Tomás Pantopablo Dios Con Bendecir a mis hermanos amados así que cancantar una alabanza en esta noche y que cancantara una alabanza pero ya que gajera porat que canbi gozar y que cancantara una presencia Dios y que cancantara una alabanza buena chocolate amén los que con lágrimas sembraron Con regocijo segarán, dice este campo A su nombre Alguien puede decir aleluya Campón Aragón Los que con lágrimas brindaron Con regocijo segarán Donde sus lágrimas brindaron Hermosas plantas crecerán Donde sus lágrimas brindaron Hermosas plantas crecerán Hasta que irán Llorando irán Pero felices volverán Hasta que irán Llorando irán Pero felices volverán A su nombre Los que con lágrimas brindaron Con regocijo segarán Donde sus lágrimas brindaron Trayendo el hombre Su beneficia En su garganta una canción No se te rieron No se te rieron La sedicia Música 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 su expedición, trayendo al hombre su sabidia, en su garganta una canción, no se perderon la sevilla, casi el fruto es su expedición. A su nombre, llorando irá, pero feliz se volverá. Llorando irá, llorando irá, pero feliz se volverá. A su nombre. ¡Aplausos! Y esta es una inversión en la presencia de Dios. A nuestro hermano Pastor Clemente Chiquín, Dios con bendecir palabra preciosa, que Elías en el Carmelo se fue a conferenciar una alabanza. ¡Aplausos! 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 Elías en el Carmelo se fue a conferenciar con todos los profetas que adoraban. ¡Aplausos! 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 Nación, entiendo a los profetas en el nombre de Jehová Respóndame Jehová, respóndame Jehová Que sepa este pueblo que eres el Dios que habrá Respóndame Jehová, respóndame Jehová Que sepa este pueblo que eres el Dios que habrá Respóndame Jehová, respóndame Jehová Que sepa este pueblo que eres el Dios que habrá Respóndame Jehová, respóndame Jehová Que sepa este pueblo que eres el Dios que habrá Haz un nombre Alguien puede decir amén No, los jóvenes pueden decir amén Amén Hay un Dios muy pero muy grande Una última alabanza en esta hora de la noche No, los jóvenes pueden decir amén No, los jóvenes pueden decir amén No, los jóvenes pueden decir amén Siempre amoroso Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso 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 Programa S Malllay Ministros Maravilloso Patricion Número choke Traemos sacrificio de alabanza Alabanza al Señor ¡Och, que hacha Dios! Solamente nuestra alabanza Gracias, Rey Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Traemos sacrificio de alabanza Alabanza al Señor Traemos sacrificio de alabanza Alabanza al Señor Una vez más diciendo Traemos sacrificio de alabanza Alabanza al Señor Traemos sacrificio de alabanza Alabanza al Señor ¡A tu nombre! Y fuerte los aplausos para el Señor ¡Eso! ¿Cuántos días se quieren ir? Hay unas señoritas Acá hay que hacer querer ir ¡Vamos a...